¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en el escenario Fintech. Y en este momento tengo aquí a Brian Peralta. Él viene de Visa. Y bueno, sin más introducción, le voy a dar la palabra. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Vamos a estar hablando de cosas bien interesantes. Estamos seguros que las conversaciones anteriores, y de hecho estuvimos viendo la última, hablaban de cosas muy interesantes. Vamos a hablar ahora de cómo Visa puede ayudarnos a desarrollar nuevos negocios, a crecer negocios existentes. Y sobre todo, aprovechar la cantidad de oportunidades que hay el día de hoy. Y que estoy seguro que muchos de ustedes están trabajando para desarrollar ideas buenas, ideas brillantes, que quieren poner, llevar a la luz, ya sea saliendo de este evento, Campus Paris, o en su vida normal, en su vida de negocio, en su vida en relación de oportunidades. Entonces, lo importante es que al final de esta conversación que vamos a tener, yo espero que ustedes hayan identificado oportunidades de negocio que podemos trabajar juntos, con Visa. Sobre todo, que lo pueden ayudar a potenciar el negocio. Podemos poner la pantalla para poner el video. Quiero compartir con ustedes un video, y luego vamos a empezar a conversar lo que tenemos para ustedes. Presten atención. En Visa, estamos transformando la manera en que diseñamos, construimos y ofrecemos nuestros productos. Arminando a los codores, los creadores, los creadores y los creadores. Hay una serie de APIs poderosas. Desde Visa Alerts, helping people monitor spending to reduce fraud in real-time. Hasta Visa Checkout, minimizing abandoned shopping carts by speeding transactions. Even paying friends directly is easier than ever thanks to Visa Direct. Everything designed to foster exploration and accelerate development time. Code, documentation, expert advice, and an integrated sandbox. All creating realistic environments where you combine, configure, and explore ideas. So whether it's geo-location, real-time alerts, or tokenization, our tools and services span industries, and unite commerce. Visa Developers simple and flexible integration helps expand the products you have, and invent new ones for the future. Just think what you can build. Then imagine what we can build together. Visa Developer, let's build together. Una pregunta mientras cargamos la presentación. ¿Alguien se anima a decirnos, basado en lo que terminamos de ver, de qué vamos a estar hablando? Lo siguiente, media hora, 40 minutos. ¿Alguien se anima de qué vamos a estar hablando? Bueno, ¿qué vimos en el video? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién quiere intentarlo? ¿La joven aquí? Bueno, como que es un sustituto de la tarjeta, como que eres trabajando con tus huellas digitales, algo así, para hacer compras en los comercios. Bueno, gracias por tu respuesta. Andrés, el PS4, ¿vamos a entregárselo a la joven? Muchas gracias. Vamos a estar hablando del Visa Developer Center. Probablemente, no sé si alguno de ustedes han pasado por el stand de Visa que tenemos al otro lado. Y lo que nos gustaría es compartir, ¿qué es el Visa Developer Center? Pero más importante, ¿qué significa el Visa Developer Center para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes? Cuando vemos Visa, es el procesador de pago más grande del mundo. Típicamente, siempre asociado a instituciones financieras, a bancos, a comercios, a tarjetavientes. Por cierto, ¿alguien se anima a decirnos cuántos comercios aceptan Visa alrededor del mundo? Para tener una idea, no hay preguntas incorrectas. Por favor, el joven aquí. 30 mil millones. 30 mil millones de comercios. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿Cuántos comercios aceptan Visa alrededor del mundo? Para que tengan una idea, andaba cerca, pero realmente más de 35 millones de comercios en todo el mundo aceptan Visa. El día de hoy, por cierto, gracias por la respuesta, también recibiste una camiseta. Más de 30 mil millones de comercios, más de 15 mil instituciones financieras están conectadas a la red de Visa. Y más de cuántos tarjetavientes, ustedes entienden, que tienen un producto Visa, una tarjeta Visa. ¿Cuántas personas en el mundo tienen un producto Visa? Por favor, el joven allá atrás. Un número, por favor. Un número. 80 millones de personas. 80 millones de personas. ¿Alguien más? Un millón de personas. Un millón de personas. Para que tengan una idea, Visa hoy día tiene... Visa hoy día tiene, gracias. Visa hoy día tiene un poco más de 2 mil millones de personas utilizando producto Visa. 2 mil millones de personas. Entonces, vamos a repasar. Es un sistema cerrado, hasta este momento, que tiene más de 35 millones de comercios, más de 15 mil instituciones financieras conectadas, y más de 2 mil millones de personas con un producto Visa. Pero hasta el momento, para nosotros hacer negocios, para poder servir, para poder desarrollar una solución, para Visa, necesitábamos llegar a través de una institución financiera. Sea un banco o una compañía adquirente, como se le llaman a aquellos bancos, que manejan la relación con los comercios. Y justamente de lo que vamos a estar hablando hoy es de ese movimiento. La tecnología está haciendo, y en la presentación anterior vimos algunos ejemplos, que se cambia la manera en que hacemos negocios, que se evolucione. La industria de medios de pago no es la excepción. El mundo está cambiando, para Visa también. Y justamente lo que vamos a estar hablando es cómo Visa ahora habilita la apertura de esa red para permitir que personas como las que estamos aquí podamos desarrollar soluciones incorporando productos y servicios de Visa. La apertura, el Visa Developer Platform, el Visa Developer Center, que vamos a estar hablando hoy, permite que alguien pueda crear productos innovadores, generando soluciones, incorporando soluciones de pago, soluciones de transferencia de dinero, soluciones antirriesgo, antifraude, utilizando la plataforma Visa. Para que tengan una idea, antes de pasar a la siguiente lámina, ¿alguien se imagina la capacidad? Por cierto, lo que estamos hablando es abrir la capacidad de procesamiento de Visa, el acceso a más de 2.000 millones de tarjetavientes, a esos millones de comercios, para nosotros desarrollar soluciones. ¿Alguien tiene una idea de cuál es la capacidad de procesamiento de transacciones por segundo de Visa? No hay preguntas incorrectas. Díganme un número, por favor. Transacciones por segundo. ¿Cuántas? 5 millones. 5 millones por segundo. Ok. ¿Alguien más se atreve? ¿Cuántas? 60.000. ¿60.000? 60.000. Necesitamos un regalo especial para él. Visa tiene la capacidad de procesar más de 65.000 transacciones por segundo. En los momentos más pico, Visa ha procesado, durante las fiestas, aproximadamente 5.000 transacciones en un segundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que toda esa capacidad de procesamiento, todas esas oportunidades de interactuar con el ecosistema de Visa, está siendo abierta a través del Visa Developer Platform. Y vamos a ver qué impacto eso tiene en lo que es los procesos de innovación, en el proceso de desarrollo de soluciones que todos nosotros queremos. Cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo en el mundo, vemos que el tema de los APIs, de los Application Program Interfaces, se ha convertido en una parte fundamental de la estrategia de crecimiento de cualquier organización. No importa qué tan grande o qué tan pequeña esta sea. En la presentación anterior, estuvimos viendo ejemplos como Netflix. Desplazó en el tema. De hecho, interesante, Netflix es la compañía de distribución de películas más grande del mundo y no tiene una sola sala de cine. O en el caso también que en el ejemplo anterior se mencionó Uber, la compañía de taxis más grande del mundo y no tiene un solo taxi, o Airbnb. O por ejemplo, como el caso de Facebook, la compañía de medios más grande del mundo, pero no produce contenido. Entonces, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque gracias a los APIs han logrado crecer esta compañía. ¿Por qué eso es relevante? Porque estamos en el punto de, en el caso de Uber, 75% del código de Uber fue desarrollado por un tercero, no por ellos mismos. 75%. ¿Por qué esto es importante? Imagínense que para Uber desarrollar la solución de taxi, tuviera que generar la aplicación de mapa que utiliza de Google. Imagínense que para Uber aceptar medios de pagos electrónicos, tuviera que convertirse en una entidad financiera. Gracias a que en esta economía de cooperación puede utilizar recursos que desarrolló otra persona, que desarrolló otra entidad, puede desarrollar soluciones muy eficientes, aumentar la creatividad, reducir los tiempos y costos de desarrollo, y poder desarrollar soluciones que van acorde con una necesidad de mercado. ¿Qué es lo más importante cuando pensamos en esta economía compartida? Que no podemos pensar en un tema tecnológico. Si nosotros pensamos primero en la tecnología, pudiéramos perder de vista que lo más importante es resolver el problema a alguien. ¿Cuál es el pain point? ¿Cuál es la necesidad que tiene un segmento de mercado y que está buscando una solución? No tener una solución en busca de un problema, es entender cuál es el problema y qué capacidad tengo yo para desarrollar dicha solución. De manera que cuando hablamos en esta economía de cooperación, imagínense que, y vamos a ver ejemplos puntuales, que ustedes tienen una aplicación que va orientada a los millennials, donde probablemente están desarrollando soluciones de redes sociales y algún otro tipo. Piensen en qué tipo adicional de servicios pudieran darle a ese millennial que va a ser mucho más interesante el uso de esa aplicación. Pero no solo porque la tecnología está disponible, es porque hay una necesidad que ese millennial tiene y que ustedes son capaces de resolver. Y eso es lo que han hecho muy bien todas estas compañías que son muy exitosas. Pero tomando en consideración cuáles son las herramientas que están disponibles, no solo a la interna, sino también en los mercados, para desarrollar soluciones que resuelven un problema. En el caso de Visa y de los APIs, básicamente lo que consiste es qué tipo de transacciones, qué tipo de servicios, qué tipo de soluciones puede Visa ser disponible, de manera que fintechs, desarrolladoras como ustedes, entidades financieras existentes, nuevos jugadores, pueden llegar y utilizar de manera conveniente. Y siempre hacemos un ejemplo. Imaginémonos que estamos en un restaurante y tenemos el menú. Nosotros no pedimos todos los ítems que están en el menú, todos los platos que están en el menú. Nosotros pedimos aquellos platos o aquel plato que satisface la necesidad que yo tengo en ese momento de comer algo. Tiene un mesero que se encarga de coger ese requerimiento y llevarlo al cocinero, que es quien produce el plato que yo voy a disfrutar. Imaginémonos entonces esos APIs que son juntamente ese mesero. Imaginémonos cuando estemos aprovechando la plataforma de desarrollo Visa, el Visa Developer Platform, que ustedes lo que van a identificar qué opciones del menú que Visa me da sirve para yo resolver un problema a un cliente o a una base de cliente y qué tan sostenible es mi solución para resolver ese problema. Entonces, cuando estemos mirando el Visa Developer Platform, tenemos que verlo desde el punto de vista de qué aplicación, qué solución estoy yo entregando al mercado y cómo Visa puede ayudarme a través del Developer Platform a tener una solución mucho más robusta a resolver un problema en el mercado. Es interesante porque Visa ha estado innovando y cuando hablamos de fintech, pudiéramos pensar que Visa fue probablemente la primera institución de fintech que se inició hace unos 60 años aproximadamente. ¿Cuál fue la propuesta de valor que hizo a Visa un fintech? Tener una red que al inicio era puro Bank of America quien daba crédito o acceso a depósito a clientes en California. Y la visión de los fundadores fue, ¿cómo puedo yo permitir que más entidades que tienen la misma necesidad que Bank of America se puedan conectar a esta red? ¿Y cómo podemos nosotros empezar a intercambiar valor de clientes que están en diferentes lugares con comercios que tienen necesidad de vender? Y así fue creciendo y llegó a ser lo que es Visa el día de hoy. Una red que interconecta entidades financieras. Pero lo importante es que a partir del febrero de este año, Visa abre sus puertas a la comunidad de desarrolladores. Ya no solamente las entidades financieras miembros de Visa tienen acceso a estas soluciones. Ahora, sencillamente, aquellas personas que son lo suficientemente creativas y que están identificando problemas que quieren solucionar, pueden aprovechar la red Visa para desarrollar esas soluciones. En otra palabra, estamos pasando de lo que hasta el momento fue hecho por Visa, en donde las tarjetas de crédito que ustedes tienen, las definíamos, las trabajábamos, íbamos a los bancos y ellos las distribuían a los clientes finales, pasamos de ese modelo a facilitado por Visa. Seguimos trabajando con nuestras entidades financieras, seguimos desarrollando negocios, pero lo importante es que estamos ahora facilitando que nuevos jugadores se incorporen al ecosistema. Vamos a ver más adelante ejemplos puntuales de eso. Quiero mencionar algunos. Algunos de ustedes probablemente han visto en Estados Unidos, Facebook tiene una solución de transferencia de dinero. A través de Messenger, una persona puede mandar una instrucción y transferir fondos debitando su cuenta y acreditando la cuenta de un beneficiario. Esa solución utiliza los APIs de Visa. ¿Qué hace interesante esto? Que Facebook no es una entidad financiera. Sin embargo, de manera muy práctica, muy fácil, ellos pueden acceder a una transacción que debita una cuenta en un banco A y a una transacción que acredita una cuenta en un banco B y poder ofrecer esta solución al mercado. Estamos trabajando, por ejemplo, con Uber y con comercios para que de manera muy simple, cuando una persona consuma en un comercio que está participando en este programa, recibe inmediatamente un mensaje que si necesita un transporte, puede llamar un Uber de gratis para que lo lleve a su destino. Todo esto detrás se hace posible mediante tener acceso al Visa Developer Platform, porque se genera una alerta, y vamos a ver más detalle, que permite entonces al comercio tomar la decisión con esa transacción y generar la oferta que tiene a ese comprador que también es usuario de Uber. Y solamente son algunos de los ejemplos que estamos desarrollando. Ahora, ¿qué es relevante tiene para ustedes? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente lo que queremos es democratizar esa capacidad de procesamiento, esa base de cliente, para que más y más emprendedores, más y más personas que tienen ideas como la que tienen ustedes, puedan aprovecharla. Para que puedan hacer este proceso de innovación de manera flexible, de manera simple, de manera rápida. Y sobre todo, que nos enfoquemos siempre en qué tipo de problema estoy resolviendo. Más allá de preocuparme, ¿cómo voy a tener acceso a una aplicación de pago? ¿Cómo puedo yo hacer una transacción de transferencia de dinero? Vamos a enfocarnos en qué problema estoy tratando de resolver para una base de cliente importante. Y una vez yo tenga clara cuál es la idea, yo pueda hacer un prototipo y empezar a jugar, digamos, con mi idea, a darle forma, a generar acciones concretas que me van a llevar a concretar esa idea. Porque esto es importante. Si nosotros pensamos que para poder poner en práctica una idea y poder ir a buscar quizá inversionistas, clientes potenciales, yo tengo que primero tener una relación formal con una entidad financiera. Eso ya limita mucho mi capacidad de acción como desarrollador. Sin embargo, si yo puedo aprovechar una serie de APIs, una serie de documentaciones, y lo más importante, un ambiente de prueba en el que yo puedo ya empezar a probar mi idea y ver cómo interactúa, ver cómo luce, obviamente estoy en mejores condiciones para conseguir ese inversionista, esos inversionistas, esos posibles clientes interesados en mi solución. De manera que lo que queremos hacer es eso, fomentar la creatividad, realmente motivar al desarrollo, a la búsqueda de esas ideas, que no nos limite los temas técnicos, que no nos limite los temas de infraestructura comercial. Que yo tenga una base con la que yo pueda empezar a hacer pruebas, con la que yo pueda empezar a generar valor para un segmento de clientes que he identificado. Y justamente en el Visa Developer Center, en la Visa Developer Platform, que vamos a dar cuál es la dirección al final de la conversación, eso es lo que encontramos. Una serie de aplicaciones, de APIs, la documentación, cómo yo puedo utilizar esos APIs, y bien importante, un ambiente de prueba en el que yo puedo empezar a programar, a ejecutar, a mandar transacciones para ver cuál es el resultado y para ver cuál es el impacto que estoy teniendo en mi aplicación. Y quiero hacer énfasis. No se trata de un tema tecnológico. ¿Cuál es el problema que realmente yo he identificado que puedo resolver? Pensar primero en el cliente. Olvidémonos por un momento de disponibilidad de teléfonos celulares, de APIs, de mapas, de ejemplos de éxito de otras empresas. Enfoquémonos en cuál es la solución que yo estoy tratando de resolver. ¿Cuál es ese problema en particular que estoy tratando de atacar? Y luego empecemos a pensar qué herramientas necesito. Y otra cosa, cuando pensemos en innovación, no pensemos que tenemos que cambiar todas las industrias. No pensemos que tenemos que crear lo que nadie conoce. Pensemos de repente en cómo podemos reducir fricción. Cómo yo puedo dar un servicio, cómo yo puedo incrementar. Si nosotros podemos ver Uber, alguien pudiera pensar que ellos reinventaron la industria del taxi. Pues no sé. ¿Qué de diferente hay? A ver, el teléfono móvil no lo inventaron ellos. Los mapas no lo inventaron ellos. Las aplicaciones, los APIs, nada de eso fue inventado por Uber. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pensar en la necesidad de clientes. Ellos encontraron dos cosas importantes. Uno, la disponibilidad de tiempo y de COD una persona que tiene un carro para utilizarlo para dar un servicio de transporte. Dos, un cliente que tiene la necesidad de moverse un punto A, un punto B. Y de manera simple, reduciendo fricción, quitándole la fricción a la industria que ha existido por siempre, ellos trajeron estos dos individuos a un marketplace y le dan un servicio. Francamente, cuando lo vemos desde afuera, pensamos que revolucionaron la industria. ¿Qué fue lo que hicieron? Pensar en el cliente final. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos yéndonos de un lugar a otro? Muchas veces estamos hablando con la oficina, con nuestra familia. Y lo que menos tiempo tenemos y deseo es de tener que llamar a una compañía de taxi y luego ver, identificarlo, o pararnos en la calle a coger un taxi y quizás pelear con el individuo del lado que está tratando de conseguir el mismo taxi. Ellos entendieron eso y dijeron, ¿por qué nosotros, utilizando la tecnología que ya existe, desarrollamos una solución y le quitamos fricción a la experiencia de tomar un taxi? Resolviendo dos problemas. Uno, un individuo que necesita ingreso adicional y que tiene el deseo y la disponibilidad de manejar en la ciudad. Y dos, traer una persona que está llamando un taxi. Con esa propuesta de valor, crearon la compañía de taxi más grande del mundo. Y si nosotros vemos y podemos repasar ejemplos, Airbnb o cualquier otro de esas empresas que han sido exitosas, lo que hicieron fue pensar en necesidades de cliente y tratar de resolverlo. No se enfocaron en la tecnología y empezaron a buscar un problema para resolver. Se enfocaron en una necesidad y traerle la solución. Aquí tenemos una lista de los APIs de Visa, algunos de ellos. Y siguen saliendo nuevos. Vamos a dar algunos ejemplos. Una persona en Singapur que tiene la necesidad de enviar dinero a Bangladesh o una persona en Estados Unidos que tiene la necesidad de enviar dinero a México, a República Dominicana. Visa Direct lo que permite es que yo con esa transacción, con ese API, yo puedo debitar una cuenta. Y el ejemplo de Facebook que dimos, es local en Estados Unidos. Debitar una cuenta y ahora transferir dinero a otra persona. Paremos un segundo. ¿Por qué mencionamos la cantidad de entidades financieras que Visa tiene? La cantidad de tarjetas que Visa tiene alrededor del mundo. Precisamente para apoyarnos con estos ejemplos. Imaginémonos entonces que tenemos una solución que es capaz de llegar con una transacción de envío de dinero a más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo. Que podemos llegar a hacer un depósito a más de 15.000 instituciones financieras. Pero yo no tengo que ir y hacer un acuerdo con cada una de estas entidades. De hecho, yo no tengo que ser un experto en los sistemas Visa. Porque de nuevo, yo fui a un restaurante, Visa Developer Platform, y tengo una necesidad puntual de enviar dinero de un punto A a un punto B. No tengo necesidad de desarrollar una aplicación para ubicar los cajeros automáticos que hay en el vecindario. O para mandar un mensaje de alerta a una persona cuando hace una compra. Ese no es mi objetivo. Quiero mandar dinero de un punto A a un punto B. La transacción de Visa Direct lo que permite es transferencias de dinero entre personas. Y yo lo puedo potencializar de diferentes maneras. Pueden ser remesas internacionales. Puede ser P2P. Puede ser reembolso de una compañía de seguro que procesa el reclamo de un accidente de un cliente que tiene una tarjeta Visa. Y que a la compañía de seguro le cuesta mandar un cheque y procesar todo ese tema, toda esa transacción comercial a través de un banco. Que la persona da el número de tarjeta de débito de su cuenta de banco y que la compañía de seguro puede procesar de manera eficiente el reembolso de ese dinero. De hecho, tenemos aplicaciones que por teléfono yo reporto el accidente, toma la foto, la compañía procesa y en menos de 24 horas yo puedo estar recibiendo el depósito del reclamo que yo hice a mi cuenta a través de Visa Direct. Y esos son solo algunos ejemplos. El ejemplo de Facebook que le dimos. ¿Por qué decimos estos diferentes ejemplos? Si notan, tenemos temas muy individuales. P2P, típicamente salimos a comer amigos, ahora alguien tiene que pagarme. Remesas internacionales, yo tengo una relación familiar con alguien que emigré a trabajar a un país y ahora tengo que enviarle a mi familia dinero. O reembolso, es una compañía que necesita hacer un reembolso a una persona individual. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos pensando en oportunidades de mercado, lo que tenemos que pensar es cuál es el segmento que yo quiero atraer. ¿Qué tipo de uso le voy a dar a una transacción como Visa Direct? Permítame darle otro ejemplo. Típicamente cuando salimos de viaje al extranjero, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a nuestra entidad financiera para notificarle que vamos a viajar y en dónde vamos a estar. Pero más y más siempre andamos con nuestro teléfono celular, ya sea para conectarlo vía roaming o conectarlo vía Wi-Fi. Imagínense una transacción que permite que ahora yo viaje, no notifique a mi banco, pero mi banco sí trabaja con el API que se llama Geolocation Confirmation. ¿Qué le permite esto al banco? Que ahora me dice, donde usted vaya a viajar no necesita llamarme. El teléfono celular manda las coordenadas de dónde está esa persona. Cuando la persona hace la transacción en el mundo físico, en la autorización que le llega al banco, llega la coordenada del teléfono y la coordenada del comercio donde está consumiendo. Ahora el banco hace un matching y dice, esta persona con esta tarjeta tiene su teléfono celular y están en la misma ciudad, están en París, están en Austria, están en Estados Unidos, están en Guadalajara. Ahora yo aumento mi nivel de autorización, porque ya tengo un nivel de certidumbre de que la persona es la misma, el propietario del teléfono, el propietario de la tarjeta. Entonces, estamos utilizando la tecnología para de manera simple, y ustedes pudieran imaginarse una aplicación de home banking que la utiliza para hacer cualquier tipo de transacción que no tiene que ver con Visa, pero ahora la entidad financiera o ustedes como desarrolladores incorporaron una solución que permite hacer geolocalización, que aumenta el valor que ahora tiene esa aplicación para el cliente, que resuelva un problema, que baja la fricción al momento de viajar al extranjero. Permítame darle un último ejemplo. Imagínense que ustedes salieron a cenar anoche, cuando pagaron, no pusieron su tarjeta en la cartera, donde tradicionalmente la llevan, sino que la dejaron en el bolsillo de la camisa, pero no es tan seguro si realmente la dejaron o la dejaron en el restaurante. Típicamente, cuando llamamos al banco, por reglas de control de fraude, el banco, cuando le decimos, mira, no sé dónde dejé mi tarjeta, creo que está en mi casa, la acción inmediata es, debemos cancelar la tarjeta para que no se comprometa. El banco lo está protegiendo. Imagínense una aplicación ahora, a través de un API, que me permite, a mí como usuario, me da el control, decir, no estoy seguro si la dejé en la casa, voy a bloquear la tarjeta. La voy a desactivar hasta que yo investigue si la tengo o no. Un API de Visa, Car Holder Transaction Control, le da el poder, empodera al tarjeta viente para tomar ese tipo de decisiones. Ese mismo API permite lo siguiente, un padre que le da una tarjeta a su hijo y él quiere asegurarse de que su hijo no utilice esa tarjeta para comprar alcohol, para quizás consumir en sites restringidos por un tema de contenido. Él puede, con la aplicación, sencillamente, desactivar aquellos tipos de comercio donde su hijo puede consumir o no. De manera que facilita el manejo de la cuenta le da un poder al emisor para que pueda, entonces, pasárselo al tarjeta viente y el tarjeta viente está en control y ayuda ahora de manera activa a reducir fraude, a controlar el uso de la tarjeta o no que se le da a esta. Y esto puede aplicar a transacciones de comercio electrónico. Pudiera decir, ¿sabes qué? No quiero que mi tarjeta, como yo estoy localmente en México, no quiero que se pueda usar en el extranjero, en el ambiente físico. Imagínense lo poderoso que es eso que ahora el cliente mismo protege el uso que se le da a su tarjeta en el extranjero. Sin embargo, quiero dejar activo que lo puedo usar a través del internet porque no tengo que estar físicamente para yo comprar en línea. Y estos son solo algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer en el Visa Developer Platform. Algunas de las ideas que podemos utilizar esta herramienta tan poderosa para desarrollar soluciones. Esto es una lista y es más ilustrativa que el que ustedes intenten leer lo que hay. Esta lámina lo que intenta decirnos es, tenemos una serie de iniciativas para seguir expandiendo la apertura de Visa a desarrolladores como ustedes. Para que ustedes puedan seguir creando soluciones en la industria de medio de pago que le añada valor a clientes que tienen una necesidad puntual en su mercado. Para añadirle valor y para eficientizar la industria de medio de pago. Y hay tres segmentos importantes que Visa está muy enfocado a través de la Visa Developer Platform. El primero tiene que ver con el desarrollo de nuevas soluciones de pago. Hablamos muchas veces del tema del Internet de las cosas. ¿Cómo nosotros podemos habilitar ahora que básicamente cualquier dispositivo que esté conectado a la Internet sea un punto de venta? ¿Cómo yo puedo asegurarme que esos más de 2.000 millones de clientes tienen la posibilidad de utilizar la tarjeta que ya tienen hoy en cualquier elemento de pago, en cualquier form factor? ¿Cómo lo puedo hacer para habilitarlo o pagar en mi reloj? ¿Cómo puedo pagar para comprar detergente desde la lavadora? Todo eso es posible gracias a soluciones como esta. Pero, importante, y me lleva al segundo elemento de la estrategia. Tiene que ser seguro. Ninguno de nosotros está dispuesto a comprometer la seguridad de nuestros medios de pagos. Sí queremos conveniencia, pero no estamos dispuestos a comprometernos. Ok, te funciona muy bien, pero puede ser que te roben la información, puede ser que te hagan fraude. Ya no es una opción para nosotros. La seguridad es otro elemento importante que es parte fundamental de esta estrategia de visa. La tercera es reducir fricción. Pudiéramos tener una solución muy creativa que pueda utilizar diferentes form factors, pero que es muy complicado de usar. Y volviendo al ejemplo de Uber, al ejemplo de Airbnb y de otros, ¿qué fue lo que se enfocaron? Es reducir la fricción. Entonces, el tercer elemento fundamental para las soluciones a través del Visa Developer Platform. Aquí les quiero compartir quizá un ejemplo visual de cómo pudiéramos utilizar este tipo de transacciones. Imagínense que esto es una aplicación para un cliente, para un millenial, para un usuario en el mercado. Básicamente, yo puedo tener combinaciones de videojuegos, soluciones de redes sociales, pero también yo puedo incorporar justamente en el ambiente de videojuegos cómo hacer el pago mucho más fácil a través de Visa Checkout, que de hecho lo lanzamos en México y que ya está disponible y que vamos a ir sacando comercios, que es una solución que también está parte del Developer Platform que permite reducir fricción para transacciones de comercio electrónico. ¿Cómo puedo yo combinar, por ejemplo, con alerta? No solo ahora puedo utilizar para comprar en línea de manera mucho más fácil a través de Visa Checkout, pero puedo recibir alertas de las transacciones que yo hago. Y todo esto está dentro de una experiencia de usuario, dentro de una aplicación que si se fijan aquí convive soluciones de pago con soluciones de redes sociales, soluciones de música, soluciones de juego. Justamente ese es el tipo de iniciativa que estamos promoviendo. O en el caso de los comercios, ¿cómo podemos nosotros habilitar soluciones para comercios que tengan, por ejemplo, la generación de un ticket electrónico, pero que el comercio pueda ofrecerle a ese usuario, a ese comprador, la posibilidad de cargar en las redes sociales una foto de la experiencia del restaurante que tuve y que en Instagram yo pueda ahora subir esta información. que yo pueda facilitarme la experiencia de compra a través de Visa Checkout. Que yo pueda utilizar soluciones de control de riesgo a través de la aplicación de CyberSource, del API de CyberSource. En otras palabras, estos son solo ejemplos de cómo nosotros podemos mashup, cómo nosotros podemos combinar diferentes soluciones que ya existen, incluyendo soluciones de pago a través del Visa Developer Platform para generar valor a mi base de clientes, a ese segmento que yo estoy tratando de llegar. Y ya para concluir, ¿qué queremos hacer? Invitarlos a que exploremos, invitarlos a crear, a utilizar nuestra imaginación, a tratar de identificar esas oportunidades de negocio que todavía están ahí, que son muchas, para ver cómo yo puedo utilizar la plataforma de desarrollo de Visa para hacer mucho más robusta mi propuesta de valor. ¿Cómo yo puedo enfocarme en resolver problemas sin tener que preocuparme tanto en cómo lo voy a hacer a través de un medio de pago? Justamente de eso se trata. Por eso estamos aquí en este evento. Porque queremos llegar a una comunidad que típicamente no lo hacíamos. Queremos conversar con ustedes, queremos motivarlos a que utilicen soluciones como esta, que puedan jugar, que puedan crear, que puedan inventar y que puedan generar negocio. Al final del día, todos lo que queremos es una oportunidad de negocio para generar algún tipo de revenue, algún tipo de beneficio. Resolvemos un problema, pero al final del día lo que queremos es percibir un valor a través de eso que estamos entregando. Y justamente a eso que lo estamos invitando. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Haciendo Code Development. Si entran al site, van a ver que tenemos direcciones de email que pueden acceder, nos pueden enviar preguntas. Nosotros estamos abiertos a conversar con ustedes. Estamos abiertos a crear una relación entre las entidades financieras, los comercios, los adquirentes y ustedes que tienen ideas brillantes y que quizás necesitan ese tipo de relación para concretarla. Pero lo más importante, lo que queremos invitarlo es a que sueñen, a que creen, a que inventen, a que innoven. Tomando en consideración que no se trata nada más de tecnología. No es la tecnología de gratis. No se trata de porque tengo tecnología, ahora creo, intento resolver un problema que ni siquiera sé si existe. Lo más importante es pensemos en el cliente final, pensemos en quién queremos resolver un problema, cuál es la necesidad puntual que tiene y qué herramientas tenemos nosotros internamente o externo como soluciones como esta a través del Visa Developer Platform que yo pueda satisfacer una necesidad. Si nosotros somos capaces de eso, vamos a ser capaces de generar valor como lo han generado las empresas que hemos estado viendo aquí en diferentes presentaciones. Van a haber buenas ideas que cuando la probemos en el Developer Platform que hagamos transacciones que la pongamos en prueba en el Sandbox, nos damos cuenta que no era tan buena como pensábamos. Van a haber ideas que quizás pensábamos que no tenían ningún chance de ser exitosa y que cuando generamos un prototipo y hacemos ciertas pruebas y lo compartimos con posibles clientes, nos damos cuenta que estamos en el camino correcto. De manera que, como mensaje final, para Visa es todo un nuevo cambio de estrategia. El llegar a abrir nuestras redes, el exponer para generar negocio nuestras capacidades para que personas como ustedes puedan generar soluciones que resuelvan un problema es una parte fundamental de nuestra estrategia de crecimiento. Estamos aquí para quedarnos, es muy importante para nosotros y queremos invitarlos a que nos sigan de cerca, a que entren en el Developer Platform, que jueguen con él, que experimente, que lo toquen, que lo cuestionen, pero sobre todo que puedan apreciar la cantidad de negocio que podemos generar utilizándolo. Aquí tenemos el site, tenemos también handle de Twitter, tenemos email, tenemos todos los caminos que ustedes pueden utilizar para comunicarse con nosotros. Pero lo que más tenemos es la intención de seguir desarrollando, de seguir innovando en la industria y medio de pago. Lo que le invitamos es que seamos parte de eso y que sigamos en este viaje que es tan interesante y tomen en consideración lo siguiente, el efectivo aún continúa creciendo. A pesar de que entidades como Visa continúan creciendo y ganando participación de mercado en lo que es el consumo privado, aún el efectivo sigue siendo rey. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchas oportunidades de desarrollo de negocio. Hay cantidad de clientes por ahí que están abiertos a utilizar soluciones innovadoras para transferirse de efectivo a soluciones electrónicas. Queda de nosotros identificar cuáles son esas soluciones y entregárselas. Trabajemos juntos para que sigamos creciendo, para seguir generando negocios, para seguir innovando en la industria de medios de pagos. Muchas gracias. Ahora, lo que me gustaría es saber si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún challenge, alguna discrepancia. Tenemos tres. Vamos. Primero, uno, dos, tres y cuatro. Vamos a empezar por allá. Gracias. La pregunta es, si yo quisiera hacer una aplicación, no sé, tipo Uber, ¿puedo desarrollar mi sistema de pagos con las APIs de Visa? Y si es así, la pregunta sería, la segunda sería, solo los clientes que me consuman o que me paguen con esa aplicación, ¿solo pueden ser clientes de Visa o pueden ser con cualquier otra tarjeta? Es una pregunta excelente. La respuesta a la primera es, sí lo puedes hacer. O sea, puedes desarrollar una solución tipo Uber. Obviamente, el comentario adicional es, piensa cuál es tu elemento diferenciador para competir con una empresa como ellos, pero definitivamente lo puedes hacer. hay algunos de los APIs que están abiertos a cualquier tipo de tarjeta. Por ejemplo, la de Car Hall de Transaction Control funciona para cualquier tipo de tarjeta. Pero hay algunas que por definición del negocio dependen de que sea una tarjeta Visa. Claramente. ¿Por qué? Porque si son transacciones que se van a retirar a través de Visa. Por ejemplo, transferencias de dinero. Obviamente, si tú le vas a enviar a una tarjeta Visa, que pasa por nuestra red, es muy grande, pero no tenemos manera de acceder a otra red de la misma manera que la otra red no tiene manera de acceder a nosotros. Pero lo más importante es, más que pensar quizá en ese tipo de realidades, es enfócate en ver cuál es el problema que quieres resolver y probablemente hoy te decimos, no tenemos cómo rutiar una transacción de la competencia, pero mañana ya no sea un problema. Pero lo más importante es que tú sigas trabajando en cuál es la solución que tú quieres traer al mercado y puedes empezar utilizando esta solución. Y lo que decíamos, tú tienes para empezar 2.000 millones de posibles clientes que van a utilizar tu solución. Una buena base como para empezar, ¿no te parece? Excelente. A ver, segunda pregunta. Aquí. Sí, por favor. Luego, dos y tres. Buenas tardes. Buenas. En este momento nosotros estamos proveiendo a nuestros clientes con un sistema punto de venta para que ellos administren su negocio. Tenemos la solicitud de nuestros clientes de que necesitan métodos de pago electrónicos. Ahorita yo lo veo esto como una oportunidad. ¿Hay alguna forma de que a nosotros proveer ese servicio a través de Visa, nuestra empresa puede recibir una comisión por la transacción? Mira, el modelo comercial definitivamente es algo que lo podemos hablar y no es un tema para discutir en público. Ahora, lo más importante es entra al Liberable Platform, identifica cuál es el problema que le quieres resolver a tus clientes. Definitivamente empieza a generar prototipos, ver cuáles son las herramientas que tú tienes disponibles y que tú puedes utilizar. Luego, el modelo comercial tiene solución. Siempre hablo cuando me preguntan este tipo de cosas. Imaginémonos que Uber se pusiera a pensar en el tema legal que de hecho está teniendo hoy y que varía por países. Si se hubiese puesto a pensar en el tema legal antes de desarrollar la solución, nunca sale. Lo que hizo Uber fue déjame ver cuál es el problema que estoy tratando de resolver. Déjame ver cuál es mi segmento de mercado, déjame dar una solución y déjame ver cómo resuelvo entonces los posibles problemas. En el caso tuyo, te invitamos, entra definitivamente, añádele valor a la propuesta que tú le estás llevando a esos comercios y luego tienes manera de comunicarte con nosotros y hablemos del modelo comercial y definitivamente hay soluciones. Hemos creado la red que tenemos el día de hoy porque presentamos soluciones más que los problemas que pueden aparecer. Por favor, gracias por la pregunta. Hola, en tu diapositiva anterior mencionan sobre Innovation Hubs de Visa y gogleando rápido parecer nada más están disponibles en Europa. ¿Van a venir en México? ¿Van a tener aquí workshops de innovation para sesiones de design thinking y workshops de caso de uso o no está ahorita como disponible aquí? De hecho, ya tenemos hoy, no sé qué fuente encontraste pero ya hoy tenemos, de hecho el primero fue en Estados Unidos, tenemos uno en San Francisco donde están nuestros headquarters, ya abrimos Miami, tenemos en Dubái, Singapur, Londres, Brasil y vamos a seguir abriendo otro. Entonces, la idea es desarrollar en diferentes partes del mundo. Ahora, algo que sí quiero aclarar y es una buena pregunta y que me ayuda a especificar. ¿Vamos a poder hacer engagement en nuestro innovation hub? Pero también podemos imaginar que tenemos el calendario ocupado. Eso no limita que nosotros podamos hacer engagement directamente contigo, que podamos identificar oportunidades que de repente no dependen de ir al hub y ver ahí, sí, ahí tenemos prototipos y tenemos todo un proceso de ideation y de generación y de recursos que podemos traer directamente a donde está la oportunidad. Entonces, francamente, aquí es, no estamos limitados. Lo que estamos es provocando ideas que salgan y que hagamos el engagement. Las ideas, trabajémoslas sin limitarnos a donde están los innovation hubs. Por aquí había, aquí. Hola. Nosotros tenemos una empresa de análisis de mercado geospacial y está muy bueno todo lo que presentan sobre método de pago, pero ¿qué hay detrás? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo podemos acceder a todas las transacciones? ¿Qué sexo es? ¿Qué rango de edad? ¿Qué tipo de transacción? ¿Qué tipo de producto compró? Para nosotros poder hacer un análisis de Big Data más entero, ¿no? Porque eso está bonito, pero lo importante creo que es la parte de atrás. Claro. Y es una pregunta excelente. De hecho, al día de hoy, parte de las soluciones que están viniendo nuevas tienen que ver con el manejo de información. Y tienes toda la razón. Lo importante es que hoy día ya nosotros trabajamos y de hecho aquí tenemos nuestro jefe de marketing digital. Nosotros hoy día ya trabajamos con nuestros clientes para llegar a ese nivel de granularidad. Claramente se abren muchísimas puertas y estamos trabajando con comercios, por ejemplo, tenemos unos APIs que desarrollamos para el mercado como resultado de un adquirente para el underwriting de comercios. Yo estoy viendo un comercio que quiere adquirirse, un comercio grande que ya ha existido, pero viene a adquirirse conmigo. ¿Qué información puedo yo tener histórica de cuál fue el comportamiento de ese comercio? ¿Cómo andaban los niveles de fraude? ¿Cómo andaban los niveles transaccionales de ese comercio? ¿Qué tipo de mezcla tenía en medio de pagos electrónicos? Toda esa información muy valiosa que ayuda a tomar decisiones. Nosotros vamos hacia allá. Claramente siempre vamos a cuidar la privacidad de datos. Obviamente hay datos que pertenecen a una entidad. Algunos de ellos van a tener acceso porque ellos son los dueños de esa información. Visa le va a dar a través de API el acceso a Analytics a información para tomar decisiones. Sin embargo, ya hoy día trabajamos con partners para con la información que tenemos llegar al cliente en el momento preciso con la información precisa con lo que sea relevante para él. Y hoy día trabajamos en toda la región. Lo que yo te invito es empecemos a utilizar lo que me ofrece el Developer Platform y sigamos juntos en este journey, en ese viaje que van a llegar esas transacciones, que van a llegar esos elementos diferentes. Y de hecho ya hoy podemos trabajar temas que no necesariamente están a través de APIs, pero que sí podemos trabajar para llegar a clientes ya muy puntualmente y ser mucho más eficiente en ser relevante al cliente. Ya sabemos que lo estamos bardeando, todo el mundo le está hablando de cosas maravillosas. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos hablarle de lo que a él le interesa. Y de hecho hoy día es parte fundamental de lo que hacemos en mercadeo digital. Ok. Lo decía también porque Mastercard ya tiene su API desabierta, ¿no? VVA a través de España también tiene su API abierta sobre todas las transacciones que hacen. No a nivel usuario, ¿no? El nivel de privacidad está siempre implícita. Entonces, ¿en qué fechas podrían sacar estas APIs? ¿Tienen algún cronograma para algo así? Sí lo tenemos, sí tenemos un cronograma interno que todavía no es público y sí lo estamos trabajando. O sea, claramente lo que queremos asegurarnos y quizá volviendo al mismo consejo que hablábamos al principio, nosotros lo que estamos haciendo es incluso más allá de nuestra capacidad tecnológica, lo que estamos atendiendo es esas necesidades puntuales que hay en los mercados. Y si es un tema de información que hay, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de oportunidades con el tema de información que tenemos identificada y que la estamos trabajando ya. Entonces, la respuesta es sí lo estamos haciendo, sí lo estamos haciendo de manera que resuelva problemas puntuales que hemos identificado en todos los niveles de la cadena de valor, a comercios, a entidades financieras e incluso a proveedores de servicios que trabajan con estas entidades. Entonces, la respuesta es sí lo vamos a tener y lo vamos a ver en el futuro. Ahora, lo que sí es, múntate en este carro que vas a ver que vas a tener muchísimas cosas interesantes que hacer antes de que salgan el tema de las informaciones y por sí van a llegar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta, muy interesante. ¿Alguna otra, algún desacuerdo, algún… Ok, yo espero que no sea un desacuerdo pero tenemos aquí una pregunta. Gracias. El tema de comisiones, por ejemplo, se va a basar en quien recibe el dinero, quien hace la transacción y el intermediario. En este caso, si nosotros desarrollamos la aplicación de una solución a una empresa, ya te hicieron esa pregunta que después en particular se tiene que ver nosotros cómo ganar por esa transacción y las tasas, ¿quién las fija? Si un cliente ya tiene una tasa de 3% por comisión del banco a través de… Digo, no es Visa, estamos sabiendo que es del banco, pero ¿va a poder trabajar directo con Visa y saltarse al banco? Sí. por definición, Visa es justamente esta red, esta fintech, esta comunidad que trae y conecta entidades financieras con comercios, con usuarios finales, con proveedores de servicio. Nosotros traemos soluciones. Nuestras soluciones tienen costo para diferentes jugadores dependiendo de cuál sea el esquema. Pero lo que nosotros traemos es eficiencia y nosotros dejamos ahora que cada mercado utilice nuestras soluciones para traer la propuesta de valor y en función del pricing varía por el mercado. Hay temas de costos que son regulados dependiendo del país. En Colombia, por ejemplo, se regula la tasa de intercambio. En Estados Unidos hay ciertas regulaciones para la tasa de intercambio de débito. Hay otros mercados que son libres por dinámica de mercado. Pero consistentemente como Visa lo que hacemos es traer soluciones que sean eficientes, que generen competencia y que le ayuden a crecer el negocio. Ya cada modelo de negocio tiene que ver cuál es la realidad de su mercado, con quién está trabajando, cuál es el acuerdo comercial que hay y Visa en ese sentido lo deja el mercado. Entonces, doy esa vuelta para decir que nosotros no establecemos los precios que se desarrollan a nivel de mercado. Sencillamente traemos soluciones, generamos eficiencia, provocamos competencia y hacemos, digamos, promovemos la innovación. y al final del día lo que tratamos es de que todos nos enfoquemos en el cliente final y obviamente que es un modelo comercial que tenga sentido para todos. No sé si respondí tu pregunta, pero al final del día no dictamos los precios al consumidor y varía por país, varía por circunstancias. Creo que tenemos chance para otra pregunta más. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su presencia. queremos invitarlo a que nos visiten hoy nueve de la noche. A las nueve de la noche, o sea, hoy estuvimos hablando del Visa Developer Platform. A partir de las nueve de la noche lo que vamos a hablar es cómo Visa hace fiestas. En el lugar de nosotros vamos a tener una fiesta Visa a partir de las nueve de la noche. Para que les dé una idea de lo poderoso que es el Developer Platform, ustedes lo van a vivir hoy a través de la fiesta de Visa. No, va a ser un momento de esparcimiento, vamos a escuchar música, vamos a conversar, vamos a disfrutar un rato porque a nosotros nos encanta lo que estamos viendo en esta comunidad y lo que queremos compartir y acercarlo a ustedes un poco más. Por favor, coméntenos con sus amigos nueve de la noche en el lugar de Visa que está atravesando aquí el pasillo. Lo van a ver ahí para que sigamos conversando y si ustedes están interesados en tener conversaciones individuales ahí estaremos yo o cualquier otra persona de Visa para poder conversar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.